Este video es patrocinado por GameFlip, una plataforma donde pueden comprar videojuegos completos, ítems de CSGO y otros juegos, tarjetas de regalo y mucho más. Lo bueno de esta página es que es muy muy segura. En la descripción les dejo un código el cual pueden utilizar al momento de crear su cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes información que a mí me ha servido muchísimo y sobre todo que he terminado de aprender o al menos de tener en la mente en las últimas partidas de SoloQ en GSEA. ¿Por qué en SoloQ? Bueno, porque me he visto forzado a sacar algunas situaciones que son complicadas o a tomar todo el provecho que pueda de ciertas situaciones. Entonces, bueno, he aprendido cosas. Todo el día aprendemos algo. Bien, estas van a ser algunas ideas para que ustedes puedan mejorar sus Clutch o puedan ganar más situaciones de Clutch o puedan aumentar al menos sus probabilidades de éxito en un Clutch. Bien, primero que nada, ¿qué es un Clutch? Un Clutch es el término para referirse en CSGO a una situación que tenemos que sacar o que sacamos bajo presión o con todo en contra. Por ejemplo, un 1 contra 2 o un 1 contra 4 o un 1 contra 5 con la bomba plantada, cosas así, ¿no? Situaciones complicadas que tenemos todo en contra y tenemos que sacarla para tener un beneficio o dar un beneficio a nuestro equipo, ¿sí? Bien, primero, cabe decir que estas van a ser cosas más bien mentales o más bien de setup mental más que práctica, sobre todo porque cada Clutch es distinto, ¿sí? Cada situación de clocheo es totalmente diferente y, bueno, nos tenemos que adaptar. Tenemos que tener un gameplay adaptativo. Entonces, bueno, supongamos que somos el equipo CT, sobre todo se da mucho en antiterrorista porque, bueno, hay veces que plantan la bomba, perdemos a nuestro equipo y, pues, tenemos que defusar la bomba o tenemos que hacer algo para sacar esa ronda y empezar a jugar agresivo. Supongamos que el equipo terrorista está en B, estamos 1 contra 2, ¿no? Algo muy, muy simple. El primer punto es que ustedes sepan cuándo empieza el Clutch para que ustedes tengan una ventaja substancial. ¿Por qué? Porque mientras más temprano está uno en el Clutch, más ventaja tiene y más ventaja tiene sobre el posicionamiento enemigo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes saben, en ese momento que su equipo acaba de morir o están ustedes solos, en ese momento que ustedes vean que se murió tal persona, el último teammate que tenían y, aparte, plantaron la bomba, esa es la mejor situación para forzar el Clutch. ¿Por qué? Porque el equipo enemigo va a estar apenas posicionándose, ¿sí? Supongamos que acaban de plantar la bomba, ¿no? Acaban de plantar la bomba en el enemigo y están empezando a correr los dos que quedan. Uno va a correr seguramente a carro y uno va a correr seguramente al sitio o a la parte de backside o al túnel, por ejemplo. Entonces, ese es el momento cuando nosotros tenemos que entrar. No se esperen demasiado, eso también vendría. No esperen demasiado a esa situación. Si ustedes saben perfectamente que acaban de plantar la bomba y ya se murió su último compañero, forcenla. Vayan directamente, flasheen, entren y van a saber. Mataron a uno, por ejemplo. Ah, bueno, queda uno nada más. Entonces, ese Clutch tiene mayores probabilidades, ¿sí? O sea, van a poder tener más gap, más espacio para poder trabajar en ese Clutch. Como ya mataron a uno y escucharon pasos por la izquierda, ahora simplemente lo que queda es clirar poco a poco. Tienen otra Flash, no pasa nada. Hacemos Pop Flash y entramos, ¿no? Entramos directamente. No está en carro. Ah, bueno, está en túnel. Entonces, podemos jugar un poco agresivo. Lanzamos una Molly, lanzamos un Smoke. Entramos, empezamos a defusear. Ah, escuchamos que viene. No pasa nada. Viene dañado por la Molly. Pum, lo reventamos. Hay que entrar en el momento que empiece ese Clutch. Sobre todo, que ustedes sepan ese momento en el tiempo en cuando empieces ese Clutch, ¿sí? Ese es algo muy, muy importante. Un factor muy importante que mucha gente no tiene en mente es ver su inventario. Vean lo que tienen. Vean sus opciones. Acabo de jugar una partida con un suscriptor que es rango A+, ¿no? En la mala racha que tuve en ESEA. Y bueno, nos pusieron una partida casi en rango G. O sea, puro jugador A+, puro jugador A-, a normal, A+, etc. No combinaciones. Entonces, supuestamente, era una partida con un alto nivel. Es alto elo. Es un elo bastante alto. Entonces, empezamos a jugar, empezamos a ver. Y yo me di cuenta que había jugadores de rango A+, en ESEA que no usaban sus granadas cuando estaban en una situación de Clutch. Y no solo defensivo o agresivo. No. Sino en Clutch, por ejemplo. Estaban un 1 contra 3. Estaban en Retake. Ah, bueno. Estaba un terrorista en CT. Uno aquí en esta parte. Y uno en el sitio protegiendo la bomba. Y veo que tienen de todo. O sea, tienen absolutamente de todo. Está aquí el tipo en Clutch. Y en lugar de el cuate hacer esto. Ah, no. Se le ocurre hacer esto con una pistola. Tiene una WP. Que bueno, tiene sentido. Pero no. No, no, no. Hay que utilizar sus granadas. Por algo se llama utilidad, gente. Por algo tienen... Por algo son útiles. Y por algo tienen ese nombre. Entonces, si tenemos utilidad. Ah, bueno. Flashamos. Está el tipo más o menos en medio. Tiramos Pop Flash. No lo podemos matar. Se metió. No pasa nada. Agarramos el Smoke. Nos metemos. Matamos a un tipo. Checamos para atrás. Viene el tipo atrás de nosotros. Agarramos. Nos metemos. Vamos muy bien. Viene el otro. Sale del Smoke. Lo matamos. Vean cómo fueron de útiles. Una Flash y un Smoke. Para bloquear visión. Para forzar una situación de retake al tipo dentro de CT, etc. Entonces, hay que usar un poco la cabeza, gente. Hay que ver nuestro inventario. Hay que ver nuestras opciones. Y con eso vamos a aumentar mucho nuestras probabilidades de éxito en un Clutch. La siguiente idea es optar por algo inusual o inesperado. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces el equipo contrario, si son muchos, van a jugar agresivo. O si son pocos, tienen que jugar defensivo. Pero muchas veces esto no se respeta. Entonces, esperen algo, vaya, inesperado. ¿Sí? Del equipo contrario. Pero nosotros tenemos que crear una situación inesperada para ellos. Recuerden que a mí siempre me gusta jugar con el aspecto mental y psicológico del juego. Entonces, el equipo contrario va a estar esperando que nosotros estemos piqueando spots normalmente. Por ejemplo, en B. Va a haber dos jugadores enemigos. Tenemos dos terroristas que van a tener la bomba plantada y tenemos que hacer un retake, ¿no? Eso es un Clutch. Hay muchos, pero bueno, una situación de Clutch también. Están aquí en el sitio. Uno está checando la ventana y medio, ¿no? Está checando dúo. Está aquí en medio. Ventana, medio. Ventana, medio. Ventana. Que es una muy mala idea. Yo preferiría estar por aquí y estar jugando un poco más safe. Pero bueno, está checando medio y uno está en Backstage checando túneles. Entonces, túneles no es buena opción. Aparte de que nos tomaría una rotación eterna desde lower hasta túneles. Perderemos tiempo. No vale mucho la pena. Yo iría por medio. Pero, ¿qué pasa? Que el tipo de aquí está checando. Entonces, si este tipo está checando aquí en medio y aparte el de Backstage, ¿qué podemos hacer con esto? Bien, podemos hacer varias cosas. Supongamos que el tipo de sitio está jugando muy agresivo checando la ventana. Tenemos un Smoke normalmente. ¿Qué pasa? Que mentalmente el tipo del sitio va a pensar que no hay manera que nosotros nos metamos por aquí. ¿Por qué? Ah, bueno, porque hay un Smoke. Entonces, nosotros, yo haría un ruido por aquí. Y como hay un Smoke, me tiraría por el Smoke al sitio, lo reviento y luego en Backstage, sabiendo yo que está en Backstage. Este tipo no va a saber ni de dónde le llovió tanta caca porque, o sea, va a decir loco, pero esta vez moqueado. Por lo tanto, el CT no pudo porque iba a pensar que no iba a tener, ¿sabes? Entonces, empiezas a confundir al tipo y empiezas a hacer cosas que son inesperadas. Entonces, eso te puede dar muchísimo éxito en situaciones de Clutch cuando nuestro mismo cerebro dice No way, es un suicidio. Puede que nos maten, pero mejor tomar esa opción ya que la ronda seguramente esté perdida si no lo hacemos. Lo siguiente es algo que yo he ideado para mí y a mí me ha servido muchísimo. No sé si a ustedes les funcione de igual manera, pero se los comparto para que lo puedan practicar y, bueno, lo puedan ejecutar en dado caso que lo necesiten. Cuando yo sé que vienen todos ya, acabo de plantar la bomba, bomb has been planted y vienen todos, yo literalmente lo que hago es lo siguiente y me lo han preguntado mucho en los streams. Agarro, me cubro, pongo hold. Ese oxígeno, ese bombeo de oxígeno de un respiro que les tomó un segundo, van a ustedes a sentir que el tiempo se detuvo, que se ralentizó todo. Y eso a mí con AWP me viene muy, muy bien. ¿Por qué? Porque ese como, esa hiperventilada que me doy, hace que pueda concentrarme más. Que sienta como que soy más rápido que la máquina, por unos segundos. Y esos segundos vienen muy bien. Agarro. Viene uno en corta. Uno larga. Último en CT. Juego pasivo. Plasheo. Camino. Uno rampa. Se ganó el clutch. Paciencia modo Zen. Que eso viene muy, muy bien. Y voy a hacer un video al respecto. Porque a mí, créanme que para mí es esencial. Y les puede funcionar. Y por último esta idea que seguramente muchos de ustedes van a quedar sorprendidos. Aprendan a salvar. Aprendan a ser safe. No siempre que perdamos una ronda significa que perdimos la partida. O que perdimos todo. Hay muchas veces que si nosotros vamos a hacer ese clutch. O hacer ese retake. O hacer ese, lo que sea. Ese retake de situación. Inclusive no tanto de bomba. ¿No? Si yo terrorista. Hay muchas veces que vamos a perder más. Yendo que salvando. Muchísimas veces. Supongamos. Quedan cuatro tipos en el sitio. Bomba plantada. Yo soy CT. Tengo cinco de vida. Y tengo un AWP. Pero tengo helmet, granadas y demás. Salva. Salva. No tiene sentido ir a hacer retake. No tiene. Porque hay muy pocas probabilidades de que ganemos. Y aparte si vamos perdiendo en rondas. Vamos a perjudicar mucho a nuestro equipo. Entonces aprendan a salvar. ¿Cómo se aprende a salvar? Analizando la situación. Así de simple. Tenemos cien de vida. Cien de armor. Cien de helmet. Cien de todo. Literalmente cien de granadas. De todo. Quedan dos. Hay uno litiado. Comunicación siempre muy importante. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque el otro tipo tiene veinte de vida. Y uno tiene setenta. Aparte. Entonces bomba plantada. Tenemos tiempo. Tenemos kit. ¡Vamos! Estamos solos. Quedan cinco. Tenemos armor y helmet. No tenemos granadas. Pero tenemos una WP a salvar. No hay más gente. A analizar. Y literalmente tomar decisiones en un momento. O sea, decisiones acertadas. Que les va a ayudar bastante. Gente, espero les haya gustado este video. Si saben cualquier cosa. Pueden dejarme un comentario. Una duda en la parte de abajo. Suscríbanse a mi canal si les ha gustado este video. Y activar notificaciones para ver mis próximos videos. Cuando salgan. De acuerdo. Les dejo discos redes sociales en la descripción. Gente, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.